...a los participantes de la campanita de la cabería Copa. Después de esto, al parque principal, la copa de hombres y un latín ocupado. Los participantes de esta copa son... ...Aki, Rivera... ...Hay que ir así... 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 ...el carmobal... ...Oscar Ortiz... ...Oscar Rodríguez... ...Una salida de Dios... ...Hay que ir así... ...¿Todo que han utilizado para la grabación y la construcción de esta copa? ...Pero... ...Hay que ir así... ...Tú... ...López... ...Enjo... ...Nombre... 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 ¡Gracias por ver el video!